Lecturas sobre el cambio climático Reflexiones, dudas y esperanzas de futuro Hoy presentamos un artículo denominado La agricultura sostenible, productiva y resiliente frente al cambio climático Escrito por las investigadoras Ana Cristina Navarrete y Ana Lucía Márquez de la Alianza por la Salud Alimentaria, publicado en junio de 2017 Ante la reciente salida de Estados Unidos del Acuerdo de París Cada país debe reflexionar sobre sus propios objetivos y esfuerzos en busca de la mitigación y adaptación al cambio climático El Acuerdo de París busca detener el aumento de la temperatura el cual se ha acelerado durante este siglo El objetivo es mantener 2 grados centígrados por debajo de los niveles preindustriales impulsando los esfuerzos para frenar el aumento Los límites de temperatura estipulados son defensas frente a los peores impactos del cambio climático Dichos impactos ya no son sólo pronósticos Muchos ya se han vuelto realidad Un gran ausente en las discusiones de cambio climático es la agricultura De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE Dicha actividad aporta 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero y aporta entre 7 y 14% adicional a través de las prácticas de cambios de uso de suelo El uso de fertilizantes y pesticidas, así como la explotación del suelo forman parte de las prácticas del modelo de agricultura industrial que contribuyen significativamente al cambio climático A la par, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO estima que el 18% de las emisiones mundiales son atribuibles a la ganadería El cambio climático está teniendo un impacto directo en el sector agrícola afectando negativamente no sólo a dicho sistema sino también al ganadero y pesquero en múltiples regiones del mundo Los productores de pequeña escala, que representan el 80% de los productores de nuestro país son los que menos han contribuido al cambio climático a pesar de ser los más afectados El aumento de las temperaturas, la variación de las lluvias y la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos generados por el cambio climático están aumentando la presión de los sistemas locales de producción El cambio climático también está contribuyendo a la escasez de agua así como a la contaminación y degradación del suelo haciendo cada vez más compleja la producción de alimentos El cambio climático, por lo tanto está teniendo un impacto en la soberanía alimentaria la economía rural y el bienestar de las comunidades campesinas Dado que la agricultura juega un gran papel en la mitigación y adaptación del cambio climático las políticas públicas deberían centrarse en esta actividad Para lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es necesario transitar de un apoyo casi exclusivo a la agricultura industrial al fomento de la agroecología y prácticas agrícolas sustentables Las políticas agrícolas deben desincentivar sistemas de producción insostenibles que exacerban el cambio climático y apoyar sistemas de producción más sostenibles como la agroecología promover la regeneración del suelo que a su vez reduce las emisiones de efecto invernadero así como los sistemas de producción más resilientes son sólo algunas ventajas de la agroecología Se requieren políticas públicas integrales y coherentes que acompañen los esfuerzos de las comunidades campesinas para poder crear un sector agrícola sostenible productivo y resiliente Las políticas públicas deben asegurar que las mujeres, hombres y jóvenes campesinos cuenten con los recursos, capacidades y sistemas de protección para hacer frente a sequías, inundaciones y otros desastres climáticos El apoyo a la agricultura familiar y campesina además de fomentar la resiliencia de las comunidades campesinas podrá funcionar como estrategia eficaz en la mitigación del cambio climático Buenas propuestas, falta implementarlas Selección, lectura de textos y realización Marco Díaz León Producción, grupo de estudios ambientales y del campo y de la ciudad Radioeducación 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 Radioeducación